A la fecha, 631 docentes ya aprobaron la evaluación del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica, por lo que en breve recibirán sus respectivas computadoras que les permitirán una mayor competitividad para impartir clases, según informó la Secretaría de Educación. El gobernador Rolando Zapata Bello entregó este martes equipos de cómputos a 296 docentes, lo que representa el 60.1% de los profesores que han sido evaluados con el fin de identificar el nivel que tienen con respecto a conocimientos digitales. Con esta segunda entrega ya suman un total de 559 equipos de cómputo de los 10.000 que se otorgarán a maestros que ofrecen sus servicios en escuelas públicas, ya que el pasado 24 de febrero se entregaron las primeras 263. Por su parte, el secretario de Educación Raúl Godoy Montañés explicó que a la fecha se han inscrito un total de 6.301 profesores y que de esta cantidad, 1.050 presentaron la evaluación el fin de semana pasado.